Hola amigos, ¿cómo están? Hoy 18 de marzo en conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, quiero compartirles el siguiente relato. En el año 1938, el presidente Lázaro Cárdenas anunció que su gobierno haría efectiva la expropiación de 1936. La dependencia de los hidrocarburos son una fuente de energéticos muy importante para nuestro país, ya que el petróleo no solamente se utiliza para la generación de combustible, sino para muchos productos que se han vuelto cotidianos en nuestro día a día. Sin embargo, en México no siempre se podía acceder a estos recursos petroleros de forma directa, previo a la ley que reglamentaba al gobierno el derecho constitucional de expropiar empresas y propiedades para beneficio de los mexicanos, la mayoría de los recursos petroleros estaban en manos de empresas estadounidenses e ingleses. Pero no solo eso, sino que también había una explotación de trabajadores que laboraban para esta industria y carecían de derechos como la solvencia de gastos médicos por accidentes o enfermedades. Las jornadas de trabajo no eran fijas y el pago no era muy bueno. Todo esto lo expusieron los trabajadores de la industria petroquímica, generando una gran huelga que paralizó el sector petrolero. Pero las empresas se hacían de la vista gorda para no atender esas demandas y es por eso que el presidente Cárdenas emitió la ley de expropiación. Este acontecimiento político y social fue de gran importancia y en la actualidad el sector petrolero cuenta con una regulación más específica, dando a los trabajadores las condiciones óptimas para trabajar. Si te gustó el video déjame tus comentarios, regálame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima.